Bueno, invitado por el distribuidor local de Biasoni, que tuvo la idea de organizar una charla referente a poda de árboles urbanos y a poda de frutales, que está, digamos, congregando a colegas y a personas en general de la comunidad y de otras comunidades para hablar de todos los temas y además para poder aprovechar la exposición que montó la firma Biasona, que nos acompaña uno de sus representantes, que seguramente después te va a explicar algo más, y ver todo el material que hay, digamos, para apoyo de esta actividad. ¿Cuáles van a ser los puntos conceptuales más importantes de esta charla con esta temática? El principal interés es que la gente comprenda las razones por las cuales hay diferentes tipos de poda, por qué la poda urbana es distinta de la poda de frutales o la de la poda de producción, y dentro de la poda urbana que comprendan cuáles son las diferentes técnicas para la poda de alineación, la poda, digamos, de espacios públicos, y la conservación, rejuvenecimiento y mantenimiento de árboles históricos. ¿Cuáles son los tiempos en que se puede realizar la poda, sobre todo, bueno, en lo que es la planta urbana? En la planta urbana estamos condicionados a lo que establece la ley 9004, la ley provincial, que ahora va a ser modificada por la nueva ley del árbol, pero que todavía no está reglamentada, y el comienzo de la poda es en el mes de junio. Se pretende que la poda se realice en los meses de receso invernal, es decir, cuando las plantas han trasladado su savia a la parte más baja, a las raíces o a la base del tronco, para evitar, digamos, pérdida de vitalidad en las plantas, ¿no es cierto? Pero a su vez, la ley también permite que durante todo el año se realicen podas en ramas menores de 20 milímetros de diámetro, podas correctivas, así que hay una fuerte actividad de poda durante los meses de invierno, y luego durante el año hay una tarea de mantenimiento. ¿La charla dirigida a toda la comunidad? Sí, es muy interesante el enfoque porque no solamente va a haber muchos colegas, van a estar los operarios de varias comunas, pero también va a estar el público, y vamos a tener la posibilidad de explicar lo que a veces en el trabajo diario no hay tiempo de explicar, las razones por las cuales se poda de una determinada manera, que a veces al vecino no le resulta simpática, porque trae el arraigo de ideas que vienen de tiempo atrás, que relacionan la poda del arbolado urbano con la poda que busca producción. Y nosotros en el arbolado urbano necesitamos tener sombra, ¿no es cierto? Entonces es diferente el enfoque. Bien, bueno, acompañando esta iniciativa vemos una muestra interesante de todas las herramientas de esta firma, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Antes que nada, déjame que agradezca a Insumac, que es Leandro Capovila, que es el que intentó lograr unir todo esto para la gente, al ingeniero, a los ingenieros, para que puedan dar la charla, y a nosotros que somos los que fabricamos las herramientas, para darle esa herramienta justamente para que se pueda hacer la poda, ¿no? Bueno, lo que vos me decías, la idea es llegar a todo el usuario, ya sea a través de los usuarios como es la comuna, las municipalidades, que hacen toda esa poda urbana, como también al usuario final, en este caso el familiar, ¿no? Cualquiera de ellos. En este sentido, bueno, ¿qué podemos ver relacionado con la temática puntual de la charla de esta noche? Vemos que tienen, bueno, muchos elementos en exposición y seguramente asesoramiento que ustedes estarán brindando. Sí, la idea es esa, la idea que después de la charla de acá del ingeniero Broda podamos estar explicando un poquito la gente de Alemandi y Biasoni, podamos estar explicando un poquito los diferentes productos que tenemos para poder justamente, como decía hoy, en todo lo que es poda de plantas, toda la parte agrícola que uno pueda hacer en la casa, o vuelvo a repetir, se puede hacer en la ciudad o en el pueblo, la parte urbana, puedan utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Ingeniero, en relación a esto, municipios, comunes, ¿están dotados del equipamiento necesario para poder realizar, en este caso, vamos a hablar de poda, esta actividad? Bueno, las comunas que tienen asesoramiento profesional, que son la mayoría de las comunas de nuestra zona, están dotadas de equipos, digamos, básicos y equipos para trabajo en base y para trabajo en altura. Después hay otra categoría de equipamiento que es para el trabajo en altura extrema, ¿no es cierto?, donde hace falta un entrenamiento y una preparación física y de seguridad muy distinta, que solamente se encuentra en municipalidades, digamos, de gran tamaño, donde tienen, por tener avenidas y arbolado de gran altura, necesitan otro tipo de equipamiento. Ahora, lo interesante de esta reunión es la presencia de la firma, porque dentro de lo que estamos habituados a utilizar, ha habido el aporte de tecnologías, el aporte de técnicas, ¿no es cierto?, y de nuevo tipo de materiales que vamos a conocer también esta noche. Y esto, digamos, es muy interesante para ir renovando ese stock, ¿no es cierto? Y quería agregar que no quise decirlo al principio pensando en decirlo al final y me olvidé, que también nos va a acompañar el ingeniero Amer, que es un ingeniero de INTA, que está viviendo en San Carlos Norte y que está especializado en lo que es la producción frutiortícola. Así que él va a hacer también una parte de la charla donde va a aportar justamente sobre esa diferencia que hablamos al principio en las técnicas de poda.